A pedido y por mandato del Intendente Municipal Jorge Berti hemos convocado esta reunión donde, como vos bien decís, estuvieron participando las altas cúpulas de la unidad regional sexta y empresarios que tienen que ver con lo que denominamos los boliches bailables de la ciudad. Bueno, la idea era precisamente esa, volver a coordinar porque en un momento se había ordenado bastante la cuestión de la seguridad en la salida de los espectáculos nocturnos y ahora notábamos como que se había producido una tranquilidad, un relaje. Entonces lo importante es volver a coordinar como estamos haciendo para tener las riendas cortitas, como quien dice. Existió un plan en la noche de ayer, ¿cuál fue la evaluación y cómo se estará trabajando? ¿Cuál fue la decisión a tomar para esta noche y las que restan? Claro, bueno, estamos en épocas especiales, ¿no? Con la cuestión de los festejos del Día del Amigo, que bueno, es muy importante que la gente se junte, la gente muestre su afecto y bueno, como la tarea nuestra es brindar la seguridad y que esos festejos terminen como deben ser, festejos. Entonces en la noche, en la madrugada y en la noche de anoche, estuvimos haciendo controles de alcoholemia y distintos controles a través de infectoría con la ayuda de la gente de la policía también. ¿Cuál es el balance que se hace con respecto a los controles? El balance es el balance que habitualmente se hace, o sea, el haber avisado que íbamos a estar haciendo estos controles, lo vamos a seguir haciendo durante todos estos días porque son noches muy especiales, la gente como que se cuida un poquito más. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo como fue lo que hicimos recién con la gente convocada para que el empresario que tiene una discoteca o un boliche tenga la responsabilidad dentro de su establecimiento y en las cercanías de mantener el orden, la policía en las inmediaciones y municipalidad a través de los inspectores de tránsito y de los distintos controles, también mantener el orden de los lugares donde se produce la concurrencia de gente, en este caso gente joven. Entonces la verdad que fue muy satisfactoria, todos tenemos ganas de tirar para adelante y de tirar todos juntos para, fundamentalmente para la tranquilidad de todos los villenses.